Bueno, a esta hora de la mañana nos encontramos con el Secretario de Planeación del Departamento de Casanare. Bienvenidos a Espacio con Prensa Libre, con Casanare Noticias, con los medios de comunicación. Cuéntenos cuál es el balance de esa reunión de hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes, a los medios, saludos a los medios que están atendiendo esta noticia y a todos los oyentes de cada uno de los medios de comunicación. Bueno, fue una reunión muy productiva, estuvimos trabajando desde las nueve de la mañana hasta ahora. Primero hubo una intervención de los gobernadores, unas líneas estratégicas grandes. Luego nos quedamos cada una de las dependencias con el homólogo de Boyacá. En el caso mío particularmente me senté con el Secretario de Planeación de Boyacá. Revisamos algunos temas de interés general. Ustedes saben que hay unos temas de interés entre Boyacá y Casanare, las vías. Vamos a trabajar muy claramente la transversal del CISGA, que es un proyecto de interés para los dos departamentos. Vamos a prestarle un poco de atención más a la vía alcusiana también. Vamos a mirar un tema específico que es prioritario para los dos gobernadores, que es la vía Yopal, El Morro, Labranza Grande. Es una vía y una alternativa además. Pero hay otra vía que también me parece importante, que es una alternativa de salida, cuando hay inconveniente en las dos vías principales que todos conocemos. Y es la vía Yopal, Chámeza, Páez y por ahí también se llegaría Miraflores, Tunja y se desembotallaría un poco el departamento. Estas son algunas de las líneas grandes que dejó el señor gobernador de Boyacá y que acordó con el doctor César Torro para trabajar. También hay otros temas de interés, por ejemplo, temas ambientales, el cuidado de las cuencas hidrográficas. Ustedes saben que todos los ríos de los cuales gozamos aquí los cajanareños, en su gran mayoría nacen en el vecino y hermano departamento de Boyacá. Así que hay que hacer una estrategia que le permita a las comunidades ribereñas en las cuencas hidrográficas tener una supervivencia, pero también ser amigables con el medio ambiente y en eso se adelantó. Hay unos temas también de interés general en otros aspectos como la seguridad alimentaria y unos proyectos grandes que han venido hablando, por ejemplo, el centro de alto rendimiento que podría tener una complementariedad con el de Boyacá en Sogamoso, etc. Hay muchos temas, hay 10 proyectos grandes, macros, y en materia de planeación vamos a revisar unos temas a iniciativa del gobierno de Boyacá. Por ejemplo, es necesario que el plan de desarrollo tenga un capítulo de convergencia regional, que también lo tiene el Plan Nacional de Desarrollo y que le permitiría a uno revisar proyectos conjuntos pertinentes con la región, no solamente con Boyacá, sino inclusive con toda la región de la Orinoquia. Secretario, para todos estos compromisos que se hicieron con el gobernador de Boyacá, pues se requieren unos recursos, ¿cuál va a ser la financiación de los mismos? Digamos que hay proyectos que necesitan, como usted lo dice, diseños, algunos consultorías para estudios de factibilidad. Una parte lo pondrá el departamento de Casanare, los que tengan que ver con los dos municipios, pues parte del departamento de Boyacá, pero la idea es que los dos gobernadores están unidos para revisar en el plan plurianual de inversiones y revisar proyectos que estén en el Plan Nacional de Desarrollo y que tengan que revisarse de manera conjunta para que se puedan sacar adelante esos proyectos. La idea es que los dos gobernadores, uniendo la fuerza legislativa, las comunidades y ellos, pues obviamente puedan hacer gestión y traer o bajar recursos del orden nacional. ¿Cuáles son esos retos precisamente que afronta desde la Secretaría de Planeación en Casanare? Bueno, el primer reto que tenemos desde la dependencia es hacer rápidamente el Plan de Desarrollo para el Cuatreño. Sobre eso ya hemos hecho un buen recorrido, un ejercicio claro que ustedes conocen. Seguiremos haciéndolo, estamos trabajando de manera áustera, estamos trabajando en conjunto con los alcaldes, los alcaldes nos dan la logística. Ha sido muy efectivo el trabajo de los alcaldes. Ayer, por ejemplo, de forma singular, el alcalde de Pore convocó a la gente, él mismo la organizó en las mesas, era meritorio, era un alcalde trabajando allí. Tuvimos 12 mesas, luego me fui para Pateariporo, que es el municipio más grande del norte, y allí también el alcalde con todo su equipo de gobierno, pues nos ayudó, convocamos en el auditorio del Juan José Rondón y prácticamente asistieron más de mil personas. Ahí hicimos 28 mesas de trabajo, es meritorio el trabajo que hacen los alcaldes, y por primera vez hay que registrarlo. Vamos a ir como equipo de planeación a todos los municipios del departamento. En algunos el gobernador, cuando le permita la agenda, asiste y nos acompaña. ¿Cuándo no? Pues iremos de manera efectiva los funcionarios de planeación, y estamos haciendo un trabajo muy serio con todas las comunidades. Ha sido de buen recorrido por parte de las comunidades, y exitoso el trabajo que estamos haciendo. ¿Cuál es, digamos, la solicitud más, que concita más la voluntad y la solicitud de los alcaldes del departamento? Cada alcalde en particular quiere que se vean reflejados uno o dos proyectos. Estamos priorizando. El ejercicio que se hace en las mesas es un ejercicio donde resulta una cantidad indeterminada, o más bien muchas cantidades necesidades de la gente registrada, pero lo que hacemos es que ellos mismos hagan una primera priorización, y estamos registrando cinco de las tantas proyectos o ideas o necesidades que la gente plantea, cinco, permitimos que la gente salga, los explique frente al gobernador y al alcalde, o frente al alcalde y el equipo de planeación, y de esas seguimos priorizando, pero la idea sí es que en su gran mayoría, después de tener previstas, procesada la información y ver cuáles son los más recurrentes, pues que podamos mirar cuáles son las que van a las líneas estratégicas del plan de desarrollo, y de esta manera la gente queda satisfecha porque miran que el ejercicio que se hace es un ejercicio que le sirve a las comunidades. ¿Cuándo es el tiempo que tendrá el plan de desarrollo? Digamos, normativamente tendríamos plazo hasta el 30 de mayo, pero pues obviamente el gobernador, las directrices que ha dado, es que el plan de desarrollo tiene que estar en conocimiento de la asamblea, más a más tardar en marzo, esa es la idea del trabajo tan temprano que estamos haciendo, pues todos sabemos si no está el plan correcto, pero si no hacemos el plan de desarrollo, pues el gobernador no puede cumplir lo que prometió, porque estaríamos ejecutando el que está vigente del gobernador saliente, y lo que queremos es que el gobernador actual pueda empezar a cumplir las metas y todos los proyectos que cumplió en lo que se llamó el programa Oportunidades para Casanales. ¿En total cuántos municipios se han visitado? He visitado nueve municipios, quedan pendientes diez, mañana vamos a estar en Corozal, y el lunes voy a estar en Sácame y la Salina, así que estamos corriendo, pero es efectivo el trabajo, y la idea es rápidamente concluir esta gira para poder sentarnos con un equipo a trabajar y mirar la parte de estructuración, los diagnósticos sectoriales que hay que hacerlos, ya hay un equipo trabajando en eso, y la idea es que rápidamente podamos tener un muy buen documento serio que cumpla las explicaciones de ley y las orientaciones del DNP, que es el rector de la planeación en Colombia. Gracias.